Weh, weh, 400, weh, 490, yeah, uh, mueve Weh, 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 weh Happy me, weh, 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 weh From a little bit I want to çalış, I don't have a chance to play If I want you, take metal cheese I'm hurt when I attack Mine is wrong, I'll change I'm not gonna sing I'm unable to sing I'm not gonna sing I'm not cursing I'll be climbing de mi lap I'll be dedehme de mi lap I'll be walking rolin' in the hood Forget the princess That she fucks up my mind But I gotta keep on, I'mfed u my heart three times But I'll be happy in that minute So I don't watch the time going anymore I do what I feel and I'm tryna fear some more I'm still with my main niggas tryna change the score And fuck you if you know something, act like you ignored Too many waves and storms are drifting away Wave after wave, wave after wave Wave after wave, wave after wave Wave after wave, yeah, yeah Wave after wave, no cambio, desde los quince estoy en la chape Ya tengo la barba, fumo la ganja toda la night Y te puse las night, quieres la anilla ahora Tengo el condón, saburo el limón, lo siento mi amor Aún estoy listo, como los pistons Pero lo has visto, la ganga tiene talento Ropa de diseñador, maría con mucho sabor No siento dolores, veo colores Desde chiquito quiero brillar, no tengo ganas de jugar Si quiero te saco el metal Matar esta man si toca los mías voy a cambiar No voy a cantar, oh, el gang es leal No voy a cantar, el gang es leal Desde chiquito quiero brillar, no tengo ganas de jugar Si quiero te saco el metal Matar esta man si toca los mías voy a cambiar No voy a cantar Alguien que es leal No voy a cantar Alguien que es leal Alguien que es leal Alguien que es leal 4900$ para Lisa Hope Stip ringer The noise across the globe We making it tasty Mix it up with the sauce And it's dope No nada que cambia Venimos desde este horizonte Lo tengo todo en la mente Yeah Me la sudo la gente Datu en la frente Dolor de cabeza de velas a ratas Estoy shorty en mi cama a las anchas Yeah Fumo la hielo, es el veneno Es lo que quiero, ser el primero Equipo de noche, cuatro en el coche Uno en el cofre Esquivo la muerte Esquivo la muerte Equipo de noche Equipo de noche Flying away with the gas I don't need no jet Flying away with the gas I'm leaving the planet Flying away with the gas I don't need no jet Flying away with the gas I'm leaving the planet Fuck a middie Fuck a middie If I gotta send my spirit Fuck a salary If I'm not happy work Gotta fuck complications Cause I ain't gonna stop shit Gotta trust intuition Cause I ain't trust nobody Trust nobody except my hands Yeah Leave a lot of pain behind me Gotta make things that make me fine And I keep on getting hurt And I keep on getting hurt